¡Hola! Espero que estéis bien. En este vídeo vamos a ver el toque básico de la farruca. Un toque que se suele hacer por La menor, aunque para el concierto se puede hacer por otros tonos como Re menor. Bueno, ponemos la cejilla al 2 y lo más importante en este toque es la entrada al cante, que sería de manera simplificada así. Más o menos. Vamos a hacerlo despacio. Este estribillo se podría continuar de modo que podría servirnos como principio del toque y después de haber hecho esas dos entradas, haríamos... ¿Vale? Hacemos un Re. Se puede hacer tres rajeos o uno, haciéndolos a tiempo. Con lo que hemos visto, estamos tocando por farruca, pero si queremos hacer una falseta de entrada, podríamos hacer este trémolo facilito. No. 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 un mi séptima. Y empezamos con el dedo meñique sin colocar. Ahora sí. Hacemos dos bajos al aire y otros dos con el meñique en el 7. Igual. Ahora el re. Repetimos la tercera como bajo, porque estamos dando cuatro bajos y aquí hay tres. Esto último. Lo hago otra vez más despacio aún. Para acompañar al cante esto sería suficiente, ya que la farruca es un cante que no quiere apenas falsetas, y además se hace poco. Los tonos que daremos en el cante son, aparte de la menor, en mi séptima, en la séptima, o así, o así, del re menor, en la séptima también de vuelta del re menor, a veces, el fa séptima, como nota de paso para mí, el compás de este palo es de cuatro tiempos, a ritmo lento, y al final acelera un poco. Nosotros ya vamos cuatro tiempos. 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Esos son los cuatro tiempos que nosotros lo entendemos así en el flamenco. Si quieres aprender más falsetas de farruca, aquí te dejo el enlace. Por lo demás, sólo queda que te pongas varios cantes de este palo y dobles el acompañamiento. Agradeciendo vuestros comentarios, me gusta y suscripciones. Me despido. Hasta la próxima.